Yo creo que la sorpresa es que a los 73 años que tengo cumplidos, voy para 74, el otro año, si Dios quiere. Todavía estoy activo y todavía me siento que puedo cantar y ofrecer el nivel de calidad que el público está acostumbrado. Yo el día que sienta que no puedo hacer eso, ese es el último día que canto. Así que yo tengo también la sorpresa grata de tener a todos mis compañeros conmigo.